Caso cerrado Bueno, aquí estamos de regreso Vamos a recibir al próximo caso pensando en la cita del científico alemán Christoph Lichtenberg La cita dice El amor es ciego, pero el matrimonio le restaura la vista Que pasen los litigantes Doctor Apolo, la venganza es un plato que se sirve frío Este hombre terminó con mi reputación Buenas ¿Cómo están? Mal Bueno, Carlos, tú eres el demandante Explícame por qué estás demandando a María y qué le pides para que se resuelva esta situación Yo lo único que quiero es que me dé el divorcio de esta señora aquí y que me devuelva los 20 mil dólares que yo gasté en la boda por las cuales, en la boda que nos casamos En la boda de ustedes En la boda de nosotros, exacto Ok, ¿cuántos llevan casados? Cinco días, señor ¿Cinco días? Cinco días, permita Y vamos a seguir casados Cinco días de casados Él quiere el divorcio y los 20 mil dólares que se gastó en la boda ¿Cuánto tiempo fueron novios? Estuvimos de novio por cuatro años ¿Cuatro años? Yo la conocí a ella en un salón de belleza Me enamoré desde el primer día que la vi Ella me ha llenado completamente en todo Me ha sido la persona que yo quería para casarme Era ella Y desde el primer momento Incluso a los dos meses de ser novio Fuimos a Puerto Rico Porque yo quería conocer a su familia Se lo pedí Ella me dijo que sí Fuimos a Puerto Rico Toda la familia de ella está en Puerto Rico Sus amigos los conocimos Tuvimos mucho tiempo por allá Pasamos un momento bien bonito Allá en Puerto Rico con toda mi familia Y tú lo quieres dañar Vinimos hacia acá Nosotros hemos viajado aquí en los Estados Unidos Yo no tuve ninguna queja de ella Estaba muerto con ella como un perro Yo estaba enamorado de ella Y le propuse matrimonio Hice una cena bien linda Que yo me imagino que todo hombre que está enamorado Hace esas cosas Yo no soy así Con ella lo fui Le propuse matrimonio Le di el anillo Que por cierto me tienes que dar el anillo Yo no te voy a dar ningún anillo Es que nosotros no nos vamos a divorciar Tú estabas adelantando Nosotros no nos vamos a divorciar No voy a ver el tamaño del anillo Doctora Polo No es que nosotros no nos vamos a divorciar Ah yo creía que el anillo era el del lado de acá No no es este Pero yo no se lo voy a entregar Yo no se lo voy a entregar Doctora Polo El anillómetro Yo no soporto estar con esta mujer un día más No Yo aquí tengo un sobre que Me lo entregaron dos días antes de la boda Como usted puede ver Como usted puede ver nos casamos Son cinco días que ya yo no la aguanto No la resisto Dos días antes de la boda A mí me entregan este sobre Que yo quiero que usted vea Acércame ahí Lucas Dos días antes del matrimonio De la ceremonia Te entregan este documento Este sobre a ti ¿Quién te entrega esto? A mí me entrega el documento Un amigo que yo lo conocí por ella Es más bien amigo de ella Pero Te entrega este documento Dice Solo podrá ser abierto cuando el novio lo indique Imagínate Ese sobre Yo antes de la boda Porque después de que yo me enteré De lo que estaba pasando Cuando a ti te dieron ese sobre Tú debiste haber venido a donde mí A hablar conmigo Eso es lo que tú debiste haber hecho Después de que Nosotros no tenemos que pasar en bochón Después de que me entregaron ese sobre Porque el gallinero está andando Y no entiendo nada Después de que a mí me entregaron ese sobre Yo le hice copia a las fotos Pues me entregaron una foto Le hice copia a todas las fotos Y los repartí por cada invitado Todos los amigos de ella ¿Tú repartiste lo que hay aquí? Sí, él se atrevió a hacer una cosa como esa Yo no sé ni cómo tú pudiste hacer eso De verdad Todos los invitados tenían un sobre Como ese Que usted ve ahí Que decía No podrá ser abierto hasta que el nombre lo indique Nosotros nos casamos Yo me casé Después de que vi eso Porque yo lo que quería era vengarme Imagínese usted Y te quedó bien Y te quedó bien Pero cómo me iba a sentirse Es que si tú hubieses recibido esa foto Y hubieses venido donde mí Se iba a resolver Porque yo te podía explicar las cosas bien Y tú lo que hiciste fue Ningún descarado Yo soy tu esposa Y voy a seguir siendo tu esposa Doctor Apolo Yo quiero que usted me entienda Yo lo único que quiero Que usted me dé el divorcio De esta arpía que está aquí Porque yo no la aguanto No va a pasar Yo no sé si yo estoy anormal o loco Si yo sé eso Es momento Espera ¡Momento! Dos días antes de tú casarte Con el amor de tu vida Alguien te entrega este sobre Que contiene estas dos fotos Y tú lo abres Ves lo que hay adentro Y decides replicar todo esto Para que todos los invitados tuvieran Tuvieran una copia de lo que usted está viendo ahí Sin tú averiguar ¿Cuándo se tomaron esta foto? ¿En qué momento? ¿Quién tomó la foto? ¿Qué estaba pasando? Yo conocí Yo también Yo conozco a la otra persona Que está en la foto Así que cuando él me las entregó Yo me imagino que fue reciente Lo que estaba pasando Porque yo Como yo le digo Yo no tengo quejas de ella Te imaginaste Yo me imaginé Porque yo nunca tuve quejas de esa mujer Yo a ella la amaba Y ahí está el problema Que la imaginación Te llevó a hacer lo que hiciste No que eres una descarada ¿Qué es que ni tú te lo harás? ¿Qué es la persona Que está aquí en esta foto? Yo sí Es amigo de ella Es un amigo de ella El padrino de la boda Es el padrino de la boda Que es el padrino de la boda Entonces por eso Te quieres divorciar Y quieres el dinero de la boda Y quiero lo que pagué El anillo y todo No hay anillo Perfecto Hay 20 mil No hay nada Todos los invitados de la boda Yo los tuve que traer A los amigos Y la familia de ella De Puerto Rico Todo corrió por mi gasto Los hoteles Corrieron por mi gasto Bien claro Porque tú quisiste Tú quisiste correr con los gastos Tú quisiste Nosotros hablamos de eso Nosotros hablamos de eso Yo pude haber cooperado Pero no cooperaste nada No hiciste nada No hiciste nada Porque estaba enamorada yo Viste que el que estaba enamorada era yo Si yo te lo dije al principio Y mira lo que me hiciste Dos días antes de la boda Dos días antes de la boda Ni te voy a dar Ni mucho dinero Te voy a dar 20 mil pesos Tú lo que eres una descarada Yo lo que quiero es Doctor Apoy Yo lo que quiero es Mira que me devuelvan 20 mil dólares No vas a ver Tú vas a ver Dos días de matrimonio No vas a ver Que vas a pagar Recién casado Plena luna de miel Ok María ¿Cómo respondes a la demanda? Bueno Este nada Es correcto Nosotros tuvimos cuatro años De un noviazgo perfecto Bien bonito Hace un año Carlos me pidió matrimonio Él preparó una cena Bien romántica Y me pidió matrimonio Pues claro que le voy a decir Que sí Si estaba No estaba Estoy enamorada de él todavía Porque yo lo amo Por eso estoy aquí Ok Pues resulta que esa semana De días después Yo llamo a mi amigo Que fue a través de él Que nosotros nos conocimos Él es peluquero Y es el que lo recorta Y pues claro Para contarle Pues lo llamo a él Para irnos a celebrar los tres Porque en esos cuatro años Los tres éramos Cállate Escucha Porque vas a ver Vas a ver Pues nada Nosotros éramos bien unidos Los tres Íbamos a casa de mi amigo A casa de él Todo tú sabes Bien amigos Y yo fui a la casa Lo llamé Y le dije para ir a salir Y estaba ocupado Así que mi amigo dijo Pues mira Vámonos para mi casa Y podemos hablar allí Me fui para casa de mi amigo Que confío mucho en él Y empezamos a hablar Cállate Para que entiendas Cállate ¿Tu amigo este? Sí El padrino de la boda Pues nada Estábamos allí Y yo le voy a contar a él Que me voy a casar Estoy más alegre No puedo estar Y cuando le digo Reacciona diferente Raro No como yo quería Que reaccionara Porque es mi amigo Y se levanta Y hace como si se fuese a ir No sé cuánto se tardó Pero cuando vuelve Vuelve con una botella de vino Bien contento Y vamos a celebrar Te casa Ya era hora Que si cuatro años hermoso Él Bien cool Pues normal Nos pusimos a beber Y nada pasó La cuestión es que Pero escucha Por favor Escucha Sí Ya tú tuviste Tu oportunidad Vamos a escuchar Pues nada Este Días después De yo haberle dicho eso Él me llama a mi amigo Y me dice Que tengo que pasar Por el departamento Que tiene que hablar Algo conmigo Yo voy Cuando le toco la puerta Rápido que abro la puerta Él me entrega esa foto De dónde salieron De dónde salieron esas fotos Realmente yo no sé Y yo las miro Le pregunto ¿Qué es esto? Yo estoy en la foto Yo no te voy a negar Que estoy en la foto Si es mi cara ¿Sabes? Dios no Mira la cuestión es Que yo le digo a él Que de dónde salieron Esas fotos Y mi amigo Lo único que me responde Me dijo Si tú no quieres Que tu novio lo sepa Me vas a pasar Dos mil dólares mensuales Eso es verdad Ok Pero por qué tú no me le dijiste Yo no le podía No, no todo el tiempo Le pasaba dos mil Escucha Pero que Te lo voy a decir Mira tu reacción Pero por qué tú no me vas a decir eso Pues la cuestión es que No todo el tiempo Después de cuatro años Y no confías en mí Cállate por favor Mira todo lo que yo hice Pero que tú quieres Que yo haga Y si tú te hubieses puesto En mis zapatos No hubieses hecho esto Carlos Cállate Yo tengo que escuchar Inés cálmese los dos A ver Vamos a hacer una cosa Me voy a tomar un receso Ahora para que nos calmemos todos A la vuelta Necesito entender Esta parte del caso Que creo que es bien importante Regresamos después De este corto receso ¿Por qué todo este lío? ¿Por qué? Tengo que confesarle algo Es algo muy difícil Pero Ay Dios mío Qué loquera Esto es lo más descabellado Que yo he escuchado En mi vida Esto es una locura Una normalidad total Caso cerrado Caso cerrado Después de cuatro años De un feliz noviazgo Carlos y María Se casaron hace cinco días Hoy Carlos está aquí demandando A su esposa María Exigiendo el divorcio Y que esta le devuelva Los 20 mil dólares Que él se gastó Que él se gastó En la boda ¿Por qué? Porque dos días Antes del matrimonio De la ceremonia El padrino de la boda Amigo de él La esposa Le entrega al esposo Un sobre Que dice el sobre Por fuera Solo podrá ser abierto Cuando el novio lo indique Ese sobre Contenía las fotos Que hemos visto Del padrino Junto con la novia Aparentemente En la cama Y el esposo Reproduce Todas estas fotos Para regalárselas A todos los invitados De la boda Y así lo hace Como un acto De venganza Yo no sé Contra ella O contra él mismo Yo no sé Porque tú mismo Te pusiste en una postura Horrible Haciendo eso que hiciste ¿Cómo me voy a sentir yo Después de haber visto Ay pero que acto De inmadurez Ponte a pensar Gracias Que refleja sobre tu persona También O sea tú Por hacerle daño a ella Por hacerle daño a ella Te cortaste la punta De la nariz Bueno Ella dice Que el día que Le contaste a tu amigo A este ¿no? Ajá le conté Y pasó lo que pasó Que bebimos Días después Él me llama Que vaya al apartamento Que me tiene que hablar Pronto toco la puerta Como le estaba diciendo Él me entrega esa foto ¿Esta foto? Esa misma foto Yo me quedo bruta Porque yo no sé De dónde salieron las fotos Te lo juro No sé de dónde salieron Nada Y le digo Le quiero explicar ¿Qué es esto Que me estás enseñando? ¿Dónde salió? Y lo único que me dice a mí Es que tengo que Si no quiere que mi novio Se entere Que tengo que pasarle Dos mil dólares mensuales Mensuales Ok No todo el tiempo Le pasé dos mil dólares Pues porque no puedo A veces le daba cuatrocientos Quinientos Pero él estaba conforme Llevo un año en esto Me cansé Y le dije a él Que no le iba a pasar más dinero Pero lo hice pensando Que él no le iba a mostrar La foto o algo ¿Entiendes? Y resulta que le enseñó la foto Y el nene este O sea de Carlos Que eres mi esposo Vas a seguir siendo Mi esposo ¿Entiendes? La reparte en la boda Y cuando la gente la abrió Imagínense yo Quedé bien abochonada Enfrente de mi familia Y él cogió y se fue Porque él no me va a buscar Y él estaba en la boda Sí, él estaba en la boda Él es el padrino de la boda Sí, él estaba en la boda Esto es lo más descabellado Que yo he escuchado en mi vida Esto es una locura Una normalidad total ¿Cómo fue esto? Yo no recuerdo Yo realmente no recuerdo ¿Y qué tipo de persona es esta Que te timó No, yo entiendo Para mí él me endrogó Me tuvo que haber hecho algo Porque realmente Carlos Te lo estoy diciendo Y eso es lo que yo quiero Que tú entiendas Doctora, mira yo lo amo Y le he dicho que Si yo tengo que ir a España A explicarle a tus papás Y tener que estar todos los días Dormir en frente de tu puerta ¿Cómo tú me vas a decir que tú me amas? Para que tú entiendas eso Yo lo voy a hacer Ok, perfecto Ok, ya Entonces tú dices que tú No recuerdo nada No recuerdo así Ok Testigos No tienen Producción Tiene un testigo En este caso Ah, mira ¿Quién apareció? Ah, pero este hombre Bien estúpido La verdad ¿Qué ramera de qué? ¿Así no te cuesta Que dañaste mi matrimonio con él? ¿Qué es tu pabincu La ramera Más miren si me respeta Ah, bonito él aquí ¿Cómo es tu nombre? Anthony Yo soy el padrino de la boda El de la foto También Sí Ajá Yo vine aquí A la entrega A producción Hubo una evidencia Me gustaría que usted La viera Para que viera La ramera ¿Qué ramera? Parece que yo Mira doctora Yo no sé Lo que me está hablando Pero ¿por qué tú no dices la verdad? ¿Tú te vas a agitarme? ¿Tú te vas a agitarme? ¿Tú te vas a agitarme? Veamos la evidencia que trae el testigo Estas cosas me caen muy mal Porque yo no sé qué sorpresa puede traer un testigo Que ya causó todo este lío Ay, ay Dios mío Qué loquera No, yo no puedo con estas locuras Dios mío Qué gente tan loca Tú me puedes explicar Qué está pasando aquí Yo no entiendo nada ¿Por qué él es el padrino? ¿Por qué todo este lío? ¿Por qué? Yo te puedo hacer feliz Yo no me recuerdo, doctora Yo le juro Pero yo te juro Antony, pero dile a ver Yo no me recuerdo, doctora Mira, si yo me hubiese acordado Yo te lo que sé No me recuerdo Y no se lo dije en el momento Porque tenía miedo también Yo no me recuerdo de eso, doctora Él tuvo que haberme hecho algo ¿Entiendes? Él tuvo que haberte hecho algo Sí, pero te estoy explicando Que cuando le dije que me iba a casar Se reaccionó diferente Y de momento apareciste De la nada con copas de vino ¿Por qué tú has hecho todo este lío? ¿Y te prestaste para ser padrino de una boda? ¿Este tipo es un descarado? ¿Este tipo es un sinvergüenza lo que es? ¿Este es un escupio de verdad? Al ver la manera Tengo que confesarle algo Es algo muy difícil Pero Al ver la manera del trato Pero ¿Cuál es el tema? ¿Usted es un novio? ¿Cuál es la situación aquí? ¡Oye! Déjame decirte Ahí tú no lucías endrogada Aquí luces endrogada Pero allá arriba No lucías nada endrogada Es que yo no me recuerdo Ahí estabas parecía No, no A todo lo que da En tus cabales No sé Es posible que bajo el efecto De alguna droga Eso puede ocurrir Yo no sé Yo no sé ¿Tú me puedes explicar Que está pasando aquí? Yo no entiendo nada ¿Por qué él es el padrino? ¿Por qué todo este lío? ¿Por qué? Tengo que confesarle algo Este tipo es un descarado Todo esto fue De maldad Porque yo lo quiero a él ¿Cómo que tú me quieres a mí? ¿A hacer? ¿Qué? ¿A hacer? Ahora escucha a lo que digo A la verdad que tú me quieres Yo te puedo hacer feliz Yo te puedo hacer feliz Yo me sabía que tú eres mi amigo Tú destruyes Lo que yo tenía con el estúpido Tú destruyes Lo que yo tenía con el estúpido Cuando tú sabes Que yo estaba enamorada Yo te puedo hacer feliz Si tengo una problemita Escúchalo, oye Carlos, escúchalo Yo no sé nada De lo que él está diciendo Carlos, escúchame Este es tu peluquero ¿Eso no sirve? Este es tu peluquero Sí Él es estilista Y yo Yo la conocí a ella En el Donde él O sea que él está enamorado De ti No, yo no sé Llena de eso Ahora tú estás entendiendo Que nada es culpa Y por todo este lío Tú causaste todo eso Para que él Se fije en ti Yo a él lo puedo hacer feliz Es que lo vas a hacer feliz Y mira lo que acabas de hacer Mira lo que acabas de hacer Tú acabas de destruir La felicidad de él Por estupideces Chicos Tú no entiendes ¿Y cómo causaste Que ella tuviera Todo ese sexo contigo? Yo Después del par de copas Nos pusimos a bailar Le puse cancioncitas románticas Y vi el break Y pues Y te aprovechaste Y te aprovechaste Ya está Eso es Tú lo que eres un descarado Tú también eres un descarado No, pero Carlos Es que tú no estás Pero un par de copitas Nada más Y tú no te recuerdas Que me voy a hacer Pues claro si me echó algo Pero que diga Tuvo que haberme echado algo Le echaste algo en la copita Claro que tuvo que haberme echado algo Anthony Es la verdad Por favor Yo no quiero quedar ya mal ¿Sabes? Yo bastante feo Mira, doctora Yo fui a Puerto Rico Después de esto Y mis papás me cierran la puerta No tengo llave Mis papás no me quieren Mis hermanos que son ya llegados a mí Ningún ramera ¿Qué es todo esta p*** tuya? Anthony ¿Tú no entiendes? Por ramera Ningún ramera Me respetas, Anthony Es la verdad Que 20 mil dólares Lo que yo pagué por la boda Y que me divorcie No hay ningún divorcio Decisión del caso ¿No ella te quiere divorciar? No, doctora Yo creo que necesito un tiempo Para pensarlo Carlos, toma tiempo Los dos me engañaron a mí Carlos, coge tiempo Para que piensen bien las cosas Esto es culpa mía, Carlos Cuatro años Cuatro años Y me engañaron Decisión del caso Yo no quiero divorciar Concedo la demanda del divorcio Porque el matrimonio está irremediablemente roto Y él le insiste en divorciarse Y así es la ley Cuando el demandante te dice Que el matrimonio está roto Está roto y se acabó Pero le niego los 20 mil dólares Porque eso fue algo que él quiso pagar Y nadie lo obligó He dicho Caso cerrado Un game no se hace de la noche a la mañana No, claro que no O tú estás teniendo sexo anal Y no hay una buena higiene O tienes problemas con el sexado Mi esposo manejando así Eso es la reina de los trailers, doctora Tuve sexo con él Me le subí al hombre Y mire, así lo movíamos Yo iba arriba de él ¿Cómo respondes? Buenas tardes Doctora, mire Para nadie es un secreto La situación económica y social Que está pasando en mi país, Venezuela A mi papá